Nido Forti Crece llegó para quedarse en casa. Los componentes de esta fórmula la hacen altamente indispensable para la buena nutrición y la salud de los niños y niñas en edad escolar. Nido Forti Crece es una mezcla de leche semidescremada, vitaminas y minerales que aportan a tres beneficios fundamentales para los niños en edad escolar. Para el crecimiento, Nido Forti Crece tiene calcio, proteínas que acompañan a sus hijos en toda esa etapa del crecimiento. Para protección o inmunidad tiene vitaminas A, vitamina C, zinc que ayuda a mantener esas defensas naturales y para el aprendizaje el hierro, el complejo vitamínico B que te ayudan también a todo lo que es el desarrollo cognitivo de los chiquitos. El hierro es además de tener un rol en la inmunidad. El hierro forma parte de la hemoglobina que lleva oxígeno a todos los tejidos en el cuerpo, a todas las células en el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que ver con todo lo que es la concentración, la memoria, el rendimiento académico y esta sinergia del hierro con las vitaminas del complejo B. Estimula y ayuda a que este niño tenga las reacciones de producción de energía de una manera adecuada. Estoy muy contento del lanzamiento aquí de Nido Forti Crece porque tiene una combinación de vitaminas y minerales que sí apoyan a la memoria, apoyan al aprendizaje, apoyan a la resolución de los problemas que realmente van a ayudar al aprendizaje de nuestros niños. Y sabemos que necesitamos motivarlos, estimularlos, dar herramientas para que puedan ser exitosos en la vida. Nido Forti Crece juega un rol supremamente importante en este proceso. Sabemos que las edades o la edad escolar va de 5 a 12 años, por lo cual es una edad en donde todos nuestros niños están en un proceso de descubrir cosas nuevas, de reconocer cosas en el ambiente y de realmente descifrar el potencial que ellos van a tener en el futuro. Por lo cual es de gran importancia el proteger ese sistema inmune. Este producto ya está disponible en todos los supermercados y tiendas de su localidad en diversas presentaciones. Un Nido Forti Crece para todas las necesidades y todos los tamaños de hogar. Empezamos con un sobre pequeño de 24 gramos de una porción hasta una bolsa de 2.520 gramos para 105 porciones. ¿Y en qué países y puntos de venta podemos encontrar un Nido Forti Crece? Este año el Nido llegó a Costa Rica en el mes de julio y también ya la renovación la tenemos en Nicaragua, Honduras y El Salvador. Preparar Nido Forti Crece a diario es sencillo, solo basta colocar tres cucharadas soperas en 190 mililitros de agua, revolver y disfrutar. Gualquiria Chavarría, Voz TV.